La manera que me miras, me atrae y me pego contigo más Tienes algo que motivas, y no soy fácil de conquistar Me gusta tu sonrisa, mi cuerpo a tu examina Baby yo soy tu vitamina, y solo eres mía Tú eres mala, date una vuelta, date una vuelta No te me vayas, conmigo tú te aceleras Tú eres mala, date una vuelta, date una vuelta No te me vayas, conmigo tú te aceleras Mami date una vuelta, enseña como te suelta Eres fina pero pide que te metas Dice que le gusta lento pero acelera A su novio no respeta, tiene el culo y la teta hecha Conmigo se pone arrecha, estas otras putas son fecas Tú eres mala, eres fina pero lo traga Me pide cosas malas y me pide cosas caras Tú haces todo lo que me encanta, te pongo en cuatro y eso te mata Te compro Gucci, dos, ocho cabanas, carita, dejas el día, hablas en la cama Tú eres mala, date una vuelta, date una vuelta No te me vayas, conmigo tú te aceleras Tú eres mala, date una vuelta, date una vuelta No te me vayas, conmigo tú te aceleras She's a bad girl, she wanna tell her toes curl Made me forget about my old girl She like the way my tongue swirls I fuck up like she's the only one in the world Me gusta tu sonrisa Mi cuerpo es tu examina Baby yo soy tu vitamina Y solo eres mía Tú eres mala, date una vuelta, date una vuelta No te me vayas, conmigo tú te aceleras Tú eres mala, date una vuelta, date una vuelta No te me vayas, conmigo tú te aceleras